Imágenes exclusivas de la cámara de Telam durante el lanzamiento del primer satélite geoestacionario latinoamericano de telecomunicaciones ARSAT-1 desde la base en la Guayana francesa. El ARSAT-1 fue puesto en órbita por el cohete Ariane 5 que fue lanzado desde el centro espacial de la agencia donde técnicos y funcionarios celebraron este hito histórico para el país. El satélite brindará servicios de televisión directa al hogar, acceso a internet con recepción en antenas B-SAT y telefonía IP a todo el territorio nacional y países limítrofes. Tras media hora de vuelo fue inyectado en una órbita elíptica desde donde los técnicos de la base terrena de ARSAT en Benavides lo maniobran hasta su órbita definitiva de 71,8 grados oeste a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre.